buenos días gente ya estamos por aquí un día más en casa acuarios 4k nuevo vídeo y en el vídeo de hoy toca llenar este acuario de vida hoy vamos a introducir a la parejita de apistogramas cacatú oides y si estáis escuchando bien no sé si visteis o no el resumen semanal pasado pero pasaron cositas vamos al acuario y os comento al acuario donde están ahora mismo los apistogramas y ahora venimos con este acuario y es que arrancamos el resumen en el resumen semanal pasado con una preocupación y la preocupación era que yo me pensaba que este bichejo que tengo por aquí este precioso apistograma agassiz y orange es un macho es precioso yo pensaba que había desaparecido porque ya llevaba bastantes días sin verlo y mirar lo que ha salido estos dos últimos días a relucir por aquí por nuestro acuario a darse un garbeo ya le hace bailecitos y todo a la hembra así que chicos ha llegado el momento no me la quiero jugar más no quiero que haya más estrés en esta parejita de peces hace una semana hicieron una apuesta están prácticamente a una semana de que la hembra esté preparada posiblemente para otra apuesta y quiero que esa apuesta ya la hagan en el acuario nuevo porque ahora sí que sí comienza la cría y reproducción de esta especie de peces que me encanta me flipa y me alucina la hembra está preparada el macho lógicamente también es una bestialidad este macho está muy bonito pero más bonitos mirar mirar cuando saca aleta la aleta dorsal que pasada es pero más bonitos van a estar en ese acuario de 125 litros única y exclusivamente para ellos pero para eso antes tenemos que preparar el acuario así que vamos ya para allá y os comento un poquito todo lo que vamos a ir haciendo para prepararle la cama y empezar ahora sí que sí con la reproducción de uno de los cíclidos enanos lógicamente más pequeños y que más me gustan para acuarios tamaño recomendado para peces o sea para acuarios para intentar la reproducción o para mantener este tipo de peces yo en menos de 60 o 70 litros no tendría una pareja pero ojo que estos peces si queremos tener un buen un buen número de peces equilibrado recomiendo 23 hembras por cada macho en mi caso una hembra con un macho que veo que se llevan bien desde el principio no voy a tener problemas pero si no queréis que los machos atosiguen a las hembras os recomiendo varias hembras por macho pero bueno nosotros probaremos con una si vemos que la tosiga mucho compramos otra y la metemos venga vamos a preparar el acuario os voy comentando un poquito cositas sobre parámetros y tal que tiene que tener esta especie de pez y os comento cómo lo vamos a ir haciendo pero el truco de almendruco me ha dicho muchos para pescar estos peces vas a tener que desmontar el acuario y me niego en rotundo a desmontar esta preciosidad de acuario que tengo ahora mismo que se ha convertido en un vergel después de ese ataque indiscriminado de la cianobacteria lo que voy a hacer básicamente es desconectar la luz durante el tiempo que dure lo que tengo que hacer en otro acuario ya veréis como los peces se calman mucho puedo meter un salabre y pescar los vamos allá ya hemos desconectado la luz ahora lo dejamos así también desconectado esto aquí al lado las luces de los de aquí al lado para que no tengan mucha luz indirecta y los peces se calmen bastante se vayan al fondo no sé por qué estoy hablando bajo y los podamos pescar tranquilamente venga a lo que atañe este acuario ya ha pasado el ciclado ya lleva seis semanas de ciclado y obviamente dos semanas de mal bueno lleva cuatro semanas de ciclado dos semanitas de maduración más o menos es suficiente para empezar a meter vida de hecho recomendable porque no por las bacterias tienen que comer lógicamente entonces lo que voy a hacer básicamente es pegarle una buena limpieza a todo el acuario la diatomea nosotros la veis así que parece que está muy muy mal el problema pero el problema pero ya está bastante más limpia la arena entonces puedo decir que ya está en franca retirada de esa diatomea entonces ya lo que puedo hacer es pegarle una buena limpieza a todos los cristales hacemos cambio de agua del 50 por ciento del acuario vale son 125 litros aproximadamente pues eso unos 75 litros unos 70 litros más o menos le voy a meter un 60 y algo vale yo con 70 litros más que tranquilo porque también tiene volumen del zoom vale en el zoom tendremos aproximadamente unos 20 30 litros más o menos ya no recuerdo cuánto era el volumen del zoom pero aproximadamente cuando haga lógicamente el cambio de agua pues nada lo siguiente ya después despejar un poquito algunas plantitas que tienen así hojas muertas los helechos la verdad es que desde que los traje han ido para abajo básicamente por dos motivos ha tenido un cambio bastante brusco en los parámetros el compañero los mantenía con agua un poquito más bueno más dura que lo mantengo yo han tenido pues un bajón en el ph que se va a plantar lo notan bastante el compañero los tenía con c2 yo los he mantenido sin c2 la luz la tenía bastante baja para evitar crecimientos no deseados de algas y ahora lo que voy a hacer es subir gradualmente poquito la luz vale un poquito el porcentaje las tenía la tenía al 20 por ciento está está chi giros w rgb 2 pero una bestialidad lo tiene al 20 por ciento ahora lo voy a subir al 30 por ciento con eso ya tiene de sobra iluminación este acuario entonces me quedo haciendo el cambio de agua voy a limpiar un poquito todas las plantas y darle un poquito de orden y vamos poniendo este acuario listo porque cuando esté la parejita de apistogramas no quiero meter la mano vale por cierto por aquí arriba por toda esta zona de arriba le quiero meter musguito o algo así en emergido que yo creo que va a quedar también bien de hecho si no me equivoco veis ahí tiene un poquito una brinda de musgo o algo así bueno ya veremos le pondremos musguito a los troncos que yo creo que también van a quedar bonitos venga vamos al lío cambio táctica los peces se ve que se pusieron bueno se ponen a dormir debajo de las plantitas o sea entre medias de lo que viene siendo el plano principal y la trasera entonces es imposible hacerlo con las luces apagadas porque el pez se esconde mucho entonces nada me toca hacer un primer intento aquí con la luz encendida porque el acuario ya lo tenemos listo gris verlo vamos a verlo mirar le pegamos una buena friega ayer tengo que decir que ha aumentado un pelín más la potencia de la luz hemos añadido un poquito de musgo aquí por la zona así de los tronquitos y tal y que se vaya desarrollando lo hemos pegado con un poquito de súper luz de cianocrilato o como lo queráis llamar algas diatomeas que ya irán desapareciendo la arena en cuanto desaparezcan añado más roca volcánica y así es una transición un poco más natural los helechos los he saneado bastante le he quitado hojas muertas y demás a ver si con está un poquito más de potencia de luz y junto con el pelín de co2 que añadamos aunque sea un low quiero que las plantas estén sanas vale así que vamos ya a meter a estos a estos individuos y os sigo explicando porque os tengo que decir algo sobre el sistema de co2 que vamos a utilizar en este acuario parámetros importante lo que hice ayer fue poner el agua a 25 graditos estos apistogramas más si los queremos para cría 25 26 grados temperatura óptima parámetros ácidos aguas ácidas a estos le gustan las aguas entre 6 y 6,5 de ph no muy duras así que nada este acuario es perfecto prácticamente como el acuario donde están yo todos mis acuarios así rollo estos con peces amazónicos y tal utilizo aguas muy 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 blanditas así que perfectos para estos apistogramas no sé si empezar por el macho yo creo que si vamos a empezar por el macho es importante cuando lo hagáis que sea justo antes de comer para que los peces tengan hambre y no se escondan tanto se muestran así un poquito más tal vamos a meter el salabre por aquí le vamos a sacar el aire citó y me da miedo bueno lo tenemos bastante acorralado ahora mismo al macho mirar dónde está está justo ahí en la esquina lo tenemos bastante acorralado no muy lentamente muy lentamente y una o la primera o le esto es experiencia esto esto es maravilloso como los parámetros son iguales mirar la aclimatación en mirar tocoto ya está aclimatado mirar ahora sin estresar lo más de la cuenta lo sacamos así tranquilamente y nuestro macho de apistogramas agasici de apistograma agasici ya está en su nueva casa vamos a dejarle que se ubique un poquito vamos a por la hembra que estará diciendo que acaba de pasar aquí no ha pasado nada chicos no ha pasado nada vamos a por la hembra a ver si hay suerte y lo hacemos así en riguroso directo como veis a veces no hace falta montar tanta parafernalia simplemente con un poquito de suerte si pillamos al pez acorralado como digo yo mirar suma la primera madre mía por favor por favor no sé por qué no me dedico a esto aclimatada él la tenemos perfectamente bien venga vamos a dejar que se acostumbren que se adapten a este acuario y los vemos por los que porque los colores que sacan con esta pantalla son increíbles pero increíbles lástima los reflejos que me hace la arena en fin cositas que pasan cosas del directo chicos me voy a dejarles que se adapten ya llevan los peces 24 horas en el acuario el equipo de CO2 que voy a poner si algo funciona bueno porque tocarlo no para un equipo o sea por un acuario low que no requiere tampoco mucha inyección de CO2 creo que este sistema es uno bastante bastante óptimo para este acuario así que nada lo tenían por ahí desmontado porque no lo está dando uso lo vamos a empezar a volver a usar en este acuario y ya está de cara a un futuro quizás por comodidad y como tengo tantos acuarios y no puedo estar manteniéndolos con tanto tiempo en plan por rellenar el sistema de CO2 y demás quizás la que va poniendo una bombona pero bueno eso ya lo veremos mirar por aquí tenemos a la hembrita que está por aquí abajo mirar es preciosa con esta iluminación qué barbaridad aquí sí que sacan los colores con estas y giros estos peces qué bonita que es está aquí pues esperando el papeo imagino el macho está abajo cuando ha abierto la puerta a la habitación estaba por aquí con la hembra y así arriba el macho no sé por qué es tan receloso ha sido abrir la puerta y se ha ido para atrás así lo podemos ver tiene que estar por ahí atrás escondido porque estaba básicamente no es que me lo estoy inventando es que estaba vamos a ver vamos a buscarlo dónde estás no te veo se suele meter o bien por esta huevecita aquí o bien por toda la zona trasera pero no sé ahora mismo dónde está bueno que si el macho también está por aquí y está feliz y está contento ya lo hemos visto ya luego a ver si se va soltando los peces pues tardan unos días en adaptarse a los acuarios y demás a mirar 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 es que como hay cuevas que esto a los apistogramas les encanta todo este sistema de cuevas que hemos creado debajo del tronco y demás esto fundamental para crear estáis justo metido y no quiere salir esto fundamental para recrear un poquito su hábitat pues natural algo importante ahora a tener en cuenta es la alimentación si vamos a reproducir los necesitan una alimentación de calidad yo ya estoy ayer a mí meterlo les empecé a echar a grindal grindal les encanta es un alimento súper súper óptimo para el tema de la cría y luego aparte de artemia congelada pero no los quiero acostumbrar sólo esto vale simplemente eso dos tres tres y tres veces por semana cuatro como máximo les daré alimento natural y el resto comercial de calidad vale siempre de calidad aunque sea comercial y ya con eso ya veréis cómo potenciamos la cría y luego otra cosita que voy a hacer porque me está me está me está me está chirriando bastante vamos a cambiar el fondo chicos lo siento mucho le vamos a poner un fondo en ácido vale un fondo traslúcido se va a dejar ver algún bueno la tubería probablemente se va a dejar ver porque por la parte trasera mirad por la parte trasera están las tuberías entonces bueno alguna se va a ver quizás por ese fondo traslúcido pero es que en negro resalta muy poco o sea le da muy poca importancia al tronco en negro le quita bastante importancia sobre todo para el tema de grabar fotos y demás creo que cuando esté traslúcido va a ser espectacular así que así lo vamos a hacer vamos a esperar a ver si sale el macho y podemos disfrutar del porque insisto es una pasada ese pez de hecho voy a quitar la filtración para que esté más más cómodo que para quitar la filtración es muy simple yo lo que suelo hacer es lo pongo en fin vale en alimentación 30 minutos si tengo a hacer un mantenimiento lo que sea y automáticamente pues esto vuelve a arrancar transcurridos 30 minutos y así no me no se me queda nunca en plan parado porque la podemos liar y ya está la hembra está detrás del acuario bueno el tronco ahora mismo probablemente ahí en esa zona de ahí les acabe poniendo pues un trozo de cerámica o algo para que hagan la apuesta porque probablemente se sea uno de los primeros sitios preferidos por la parejita ya veis que está en una zona en penumbra con refugio yo se sienten a gustos en esa zona y probablemente sea la mejor en principio para intentar una primera apuesta va a ser difícil de grabar lógicamente pero bueno todo sea por el bien común no todo sea por el bien de esa primera apuesta nada vamos a ver si el macho se anima porque esta imagen de la hembra así es muy bonita pero aquí hemos venido a hablar de mi libro nada finalmente es imposible yo aquí media hora y el macho no se anima a salir así que lo dejaremos ya por este vídeo de hoy ya he visto cómo iniciamos el proyecto de este intento de cría pistograma de sisi orange en este caso en cautividad vamos a ver si son capaces de los padres de sacarlos a los alevines dentro del acuario sin yo intervenir mucho como hacen por ejemplo los apistogramas cacatúoides y nada hay que decir también que haber me ha dicho muchos pero para qué quieres peces si no tienes espacio ni dónde meterlos yo los peces rápidamente los regalos no es problema ninguno ni lo voy a vender ni voy a hacer negocio con eso simplemente quiero que veamos como distintos tipos de ciclidos enanos pues pueden pasar por este acuario y pueden criar cuando nos cansemos de proyectos así de cría y reproducción decir de ciertos cíclidos pues ya veremos que metemos aquí chicos y será por luz montamos aquí un high-tech y el año que viene lo presentamos a concurso además tengo también un plan para cuando este acuario que esto va para largo sea este proyecto no tengo yo prisa ninguno pero a lo mejor de aquí a dos años tengo ya un plan para este acuario pero eso lo veremos de aquí a dos años chicos no quiero avanzar cositas ahora hay que disfrutar del proyecto hay que disfrutar de estos apistogramas y para más vídeos que tenéis que hacer pues apoyar esto a muerte el próximo vídeo que grabemos de estos pecesitos será cuando tengan su primera apuesta y la hayan sacado delante así que crucemos los dedos para que eso sea muy pronto si os ha gustado este vídeo y queréis más vídeos como este que tenéis que hacer como siempre digo darle like al vídeo suscribiros al canal campanita para seguir todas nuestras notificaciones y nos vemos muy pronto un nuevo vídeo aquí en casa de acuarios cuando gasta entonces se feliz de gente adiós